¡Bienvenidos! Esto es Cara o Cruz, el único programa que se define en un volado. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Cara o Cruz, una producción de MBM Digital. Hoy tenemos una invitada muy especial, así que acompáñenme a conocerla. ¡Comenzamos! En Cara o Cruz, el invitado lanza una moneda al aire y el resultado del volado indicará la actividad que será realizada durante el programa. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola. ¿Ya lista para ver qué te va a salir en el volado? Ya, listísima. Va, perfecto. Entonces primero te voy a explicar las opciones que tenemos. Si sale Cruz, vamos a irnos a hacer unas empanadas de amarillo, pero si sale Cara, nos vamos a ir a hacer un salmón. ¿Va? Perfecto. Entonces vamos a ver qué te sale. Y te salió cara, nos vamos a ir a hacer un salmóncito. ¡Ay, qué rico! Y bueno, ya nos encontramos aquí para poder preparar un rico salmón y Marta ya nos va a enseñar todos los procesos que ella lleva para poder prepararlo. Entonces, ¿ya estás lista? ¡Claro que sí, Sara! Perfecto. Entonces vamos a sacar el salmón a ver. Yo te ayudo. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Entonces, a ver, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es filetear el salmón. Vamos a filetearlo. A ver, voy a darme, Sara, un poquito. Y cuéntame, ¿cuál es el platillo que más te gusta cocinar? Bueno, a mí me gusta mucho cocinar los mariscos. Lo sé hacer desde muy pequeña, lo aprendí. Soy originaria de Salina Cruz y ahí lo que más comemos es pescado. Y lo que más me gusta es que cuando yo invito a mis amigas, a mi familia a la casa, a tu casa, disfruto ver que le agrada lo que yo hago, que también las personas lo disfrutan. También me gusta ver películas con mi familia y disfrutar, disfrutar. Me gustan las películas de drama. ¿Por qué? Porque te lo juro que hasta me hacen llorar, pero también siempre las películas de drama te dan una enseñanza. Te dan una enseñanza que también, si más, si lo ves con tus hijos, con tu esposo, o sea, ellas les digo, ya ven, tenemos que cuidar. Y ante todo, el amor de la familia debe ser lo principal. Claro, mi cura, ¿a ti qué película te gusta ver con tu mamá? Porque ya hablando de que se ponen a ver películas juntas, ¿cuál es tu favorita de ver con ella? Las de comedia, porque disfrutamos mucho estar en familia y nos reímos juntos. Y es un momento bonito que pasamos. ¿Cómo te consideras como amiga? Soy una persona muy honesta. Me gusta que mis amigas disfruten a Marta Erika, porque me gusta ayudar, me gusta escucharlas, me gusta ser parte de su familia. Yo a veces mis amigas nos hemos dicho cuando tenemos, porque todos en esta vida tenemos problemas, pero también tenemos cosas muy felices, que cuando me cuentan también me dan felicidad que mis amigas sean felices, pero cuando tienen problemas tenemos que ayudar, que ayudar, y no nada más a mis amigas. Cuando llega una persona en mi despacho, o a veces me toca estar en el negocio atendiendo, y llega una persona y me dice, ¡li, tengo este problema! Terminamos de atender y nos seguimos al despacho. Ayudar, ayudar. Y soy muy buena amiga, tengo muchas. Y a mis enemigas prefiero hacerles mis amigas. A ver, así. Bueno, a ver, ahora le toca a mí hacer un corte, entonces vamos a ver qué tal. ¿Si lo echas a perder? ¡Negro pueno! No, no, ahí lo pesamos y le decimos tanto. ¿Le estás haciendo así? Así, sí, sí, así, despacito, despacito. Ya, ahí vas, ahí vas. ¿Lo abro? Sí, un poquito más, ten cuidado porque el cuchillo es muy filoso. Ahí vas, así, así nada más, porque. Ahí está, otro aquí. Oh, sí, está difícil. Parece fácil, pero no. Pero todo se puede, todo se puede en esta vida. Ahí está, porque no te cortes, ya nada más le haces así, ahora. ¿Lo abro? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Y ya ves, ya te vas a venir acá, al negocio. Ya, mira, mira. ¿Cuál es tu actividad favorita en la ciudad de Mojata? Yo creo, tengo muchas. Una actividad que me gusta es, pues, recorrer las iglesias, me encanta, me da mucha paz. Una de esas actividades, ir a los tianguis. Me encanta comprar, me gustan los huiraches, los huipiles, las cosas artesanales. También me gusta ir a comprar las verduras porque vienen muy frescas. Para ti, ¿qué es ser un servidor público? Bueno, un servidor público deben ser unas personas honorables. Yo le llamo honorables porque, pues, debemos de... Me ha tocado ser servidora pública y hay que servir, hay que ayudar, hay que tener esa sensibilidad, hay que ser humana porque la gente llega a buscarte porque viene con un problema y quiere que tú se lo... Que le ayudes, que le resuelvas y no hablo de mis compañeros o de las personas, pero los servidores piensan que ellos deben de servirle a ellos y están mal porque la palabra es servir, dar y no quitar. ¿Cuál consideras que es tu mayor virtud y tu mayor rechazo? Híjole, virtudes yo creo que tengo muchas. Me gusta ser humana, me gusta dar, me gusta ayudar, me gusta reír, me río mucho, soy feliz. Y mis... ¿Qué no son mis virtudes? Híjole. Son difíciles. Son difíciles, pero sí tenemos todos y una de esas es que hay veces no duermo porque si quiero resolver, quiero ayudar y hay veces no me alcanza ni la vida, ni el tiempo, ni el dinero. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en la vida? Que tú dices, no, o sea, lo superé con mucha fuerza. Pues mi mayor reto fue, y reté, fue la muerte. La muerte, y te lo digo sinceramente, y yo pues le agradezco a la vida, porque estoy aquí ahorita con ustedes, pero hace 21 años tuve cáncer. Tuve cáncer. Yo tenía 26 años cuando me dicen, tienes cáncer. Fue un gran reto, fue un gran reto. Y ahorita tengo otro, que si libré la muerte, este también vamos a ser vencedores de este reto. ¿Por qué? Porque tengo mucha actitud y muchas ganas de ayudar. ¿Cuál ha sido, o qué es lo que te mueve todos los días para poder seguir luchando? Mi familia, mi familia, mis amigas. Y algo muy importante, yo siento que si Dios me dio la oportunidad de estar aquí, es por hacer algo. Y desde esa vez yo he tratado de ayudar a las personas, de verdad, jurídicamente y emocionalmente. Hay veces, no, la gente necesita que la escuches o que le des un abrazo, que ellas se sienten que no están solas. A ver, ¿cómo vamos? Jessica, ¿tú cómo te sientes que tu mamá está haciendo esto? Me siento muy orgullosa de mi mamá, porque ha logrado muchas cosas siendo mujer. A veces nos dicen que no podemos hacer algo, pero mi mamá puede hacerlo. Y es como un ejemplo para seguir, para mí yo quiero ser como ella, o como ella dice, superar lo que ella ha hecho. Porque, bueno, es un ejemplo de mujer como mamá, como esposa, de muchas maneras. Y me siento orgullosa de tener a mi mamá, Marte. Gracias. Y uno cuéntame, ¿qué fue lo que se hizo con el salmón? Lo que hicimos con el salmón fue así como se preparó, se le puso un poco de mantequilla a la sartén. Y con eso se frió y a fuego lento para que no se quemara. Y se cociera muy bien. Ese es el proceso que se hizo. Y la verdad se dio rico. Y huele muy rico. Sí, riquísimo. ¿Hay algún mensaje que le quieras dar a todos los que nos están viendo? Claro que sí. Primero que todos somos grandes, todos somos luchadores. Tienen que luchar por sus sueños, porque todos nosotros tenemos sueños. Y los sueños se hacen realidad. Si tenemos fe, si tenemos amor. Y también yo les ayudo. Les invito a que seamos humanos. A que ayudemos a las personas que lo necesitan, porque eso nos hace ser personas fuertes y grandes. Perfecto. Es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, vamos a probar ya el salmón como... Sí. A ver, la ensalada nos va a ayudar Jessica a ver qué tal está su ensalada. Yo creo que le salió rico. Sí, ya sí. La verdad huele muy rico. Les encanta hacer ensaladas, pastas. Mientras que mamá cocina, ellas preparan el agua, preparan su ensalada. Y siempre estamos juntas. Nos gusta. Hacen un conjunto en la cocina. Somos tres mujeres. Y a mi esposo lo mandamos a regar plantas, a bañar al perro, mientras que nosotras cocinamos. Ahorita hicimos el salmón, porque ese es el reto que me tocó. Lo pudimos, lo pueden hacer las personas, yo los invito, lo pueden hacer como jarra tilapia, con cazón, filete de cazón, filete de dorado, es muy rico, filete de huachinango. O sea, y acompañado de una buena ensalada, desayunar o cenar, porque es muy ligero. Pero yo ya sé qué voy a hacer cuando ayude a salar, pero es también fácil la salar, entonces es súper bien. Y bueno, pues ya vamos a probarlo. Claro que sí, claro, claro. Perfecto, pues hasta aquí quedamos en este capítulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes. Y espero que pueda regresar en alguna otra ocasión aquí a la cara o cruz. Claro. Te esperamos muy pronto. Y si me toca hacer las empanadas de amarillo, pues las hacemos. Que mejor aún, ¿verdad? Claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Caro Cruz. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Adiós.